Puedo decir que ya estoy bien pero no es cierto Escondo la verdad De puertas para adentro nadie puede entrar Siento que tengo mil razones para hacerlo Y nunca soy capaz Y dejo que me venza el miedo Cuesta respirar, tengo un huracán adentro Despertaré de todos esos malos sueños Y todo lo que luego vendrá será lo mejor Lo presiento Despertaré Llevando el mar hasta el desierto Aprenderé a gritar y volar y saltar Navegar contra el viento Me volveré a querer Puedo reír en cada foto pero miento Me ven disimular Pero en mi cama está fluyendo Cuesta respirar, tengo un huracán adentro Despertaré De todos esos malos sueños Y todo lo que luego vendrá Será lo mejor Será lo mejor Lo presiento Lo presiento Despertaré Llevando el mar hasta el desierto Llevando el mar hasta el desierto Aprenderé a gritar y volar y saltar Navegar contra el viento Cuesta respirar Cuesta respirar Cuesta respirar Tengo un huracán adentro Cuesta respirar Tengo un huracán adentro Cuesta respirar Sin mirar atrás Llevo el corazón abierto Despertaré 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 De todos esos malos sueños Y todo lo que luego vendrá Será lo mejor Lo presiento Despertaré Llevando el mar hasta el desierto Aprenderé a gritar y volar Y saltar Navegar Contra el viento Escundo la verdad De puertas Para adentro